Sofía, le vamos a mostrar a tu familia la casita. Esta es la casita de Sofía, ya se la consiguió. El año 2020 era para que cada uno se empezara a conseguir su casita. Ya Sofía tiene la de ella, tiene su jardín, tiene flores, tiene harto verde, tiene unos cuantos vecinos. ¿Qué ovecina? Tiene su propio bosque, esa es la casa. A ver, di hola. Hola. Entonces aquí estamos en la casita de ella, tiene su propio jardín, está cultivando flores. Y ya, una casa normal. ¿Cómo decimos esta? Modesta. Así es. Nada, nada, nada fancy. Y esa es una niña. Y ya, esa es la casita de Sofía.